Nuevamente tenemos a Emily en esta ciudad de luz ideal y aquí tendremos más historias de amor, de amistad y sobre todo este gusto especial por la moda. Bienvenidos a Marco de Cine, en esta ocasión te haré mi crítica sin spoilers de la segunda temporada de la serie Emily in Paris. ¡Comencemos! ¡Comencemos! En que son algunas copias de la serie Sex and the City, esto obviamente se lo dejamos pasar porque logran crear un producto entretenido. Nunca te aburres, es más bien emocionante ver a Emily y si bien acá también está presente esto del choque cultural, acá más bien está centrado en la forma de ser de ella, cómo va a afrontar algunas situaciones. Si bien me pareció algo muy bien logrado sus actitudes, porque tienen una motivación real, debo de mencionarte que ya como ahí en la mitad de la temporada como que repiten la fórmula de cada capítulo. Y recién ya en los dos últimos capítulos es en donde ya le dan una personalidad mucho más real, donde las actitudes de ella despegan mucho más. Y si bien tuvo algunas situaciones muy favorables, debo decir que al menos para mí hubo una oportunidad de mejora en el amor. No digo que sea aburrido lo que pasa en el amor, ni con quien se acueste nuestra protagonista o no, eso también entretiene. Sin embargo, estiran mucho una trama de esto, porque por ejemplo, va a pasar en un capítulo algo especial con Emily y otro personaje y después esa misma trama se estira hasta el capítulo final. Y eso no me agradó porque era algo un poco simple que se pudo haber terminado rápidamente. O al contrario, si a este malentendido le hubieran dado un poco más de chispa especial, hubiera atraído más al espectador. Y también, obviamente, tiene este triángulo amoroso que pondrá de cabeza muchas situaciones. Y es allí en donde nuestra protagonista va a tener, como quien dice, hacerse cargo de sus acciones. Y esto funciona en especial en el momento de dar otra actitud sobre ella. Y puede que sí, acá se utilicen varias situaciones que ya conocemos, por allí hay momentos algo predecible, ya más de lo mismo en algún tipo de comedia. Sin embargo, obviamente todos sabemos que acá lo fuerte no es esta trama compleja, sino más bien cómo se desarrolla esa personalidad y actitud que tiene Emily. E inclusive te vas a dar cuenta que este homenaje que también quieren hacer a la película El Diablo viste a la moda, ya se va un poquito de homenaje. Y más bien se parece en copia, sobre todo en la actitud de Miranda. Y uno termina de ver esta temporada muy rápidamente y amas a todos los personajes, a mí eso me pasó. Pero si tuviera que destacar un personaje que al menos para mí se lució más y me sacó más de una senrisa, diría Julian. Él tuvo unos diálogos increíbles y al lado de Emily hacían una buena dupla que sí, sencillamente yo disfruté siempre. Y por todo lo mencionado, yo a la segunda temporada de Emily en París le doy 3 moneditas de hora y media de 5. Una historia simple, fluida, que entretiene desde el primer capítulo hasta el final. Más allá de esto, recuerda que este es solo mi opinión, que en el mundo del cine hay varias miradas y todas son igual de varias importantes. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí en Marco de Cine. Goodbye. Bye.